Hola a todos, en un vídeo anterior donde os mostraba un comprobador de presencia de tensión realizado con lámparas de neón de 125, 220 y 380 a 400 voltios nos quedó pendiente de comprobar la lámpara de neón de 400 voltios que la misma se encendiera quedaba la duda de si el circuito valía para 400 voltios o no valía no se pudo probar porque no disponía de ningún punto, ninguna toma de tensión donde poder medir 400 voltios pues nada, vamos a hacer, os voy a mostrar un circuito sencillo con 4 transformadores para ver cómo podemos generar los 400 voltios para que a tema experimental, por ejemplo nos sirva para comprobar circuitos de este tipo que necesiten una alimentación o mejor dicho, una tensión de referencia de 400 voltios claro que el circuito se puede montar, aparte de con 4 transformadores, con 2 transformadores de 230 voltios, 24 voltios de salida y el otro transformador de 12 voltios, 230 por el otro lado como no dispongo de transformadores adecuados de suficiente intensidad ya que los transformadores pequeños de que dispongo no son los adecuados para hacer este tipo de prueba de pasar de 24 a 12 lo voy a hacer con el Warcon 2 con 4 transformadores de esta manera vamos a conseguir los 400 voltios sin ningún problema vamos a ver cómo sería el circuito el circuito he dibujado un pequeño esquema es tan sencillo como 2 transformadores conectado a su entrada en paralelo ambas alimentaciones a 220 unimos los secundarios, el secundario de 12 voltios con el secundario del otro transformador ya tendremos 2 transformadores por un lado y otros 2 transformadores por el otro lado y para conseguir, si medimos en cada uno tendremos 230 pero si puenteamos la salida entre los extremos vamos a medir los 400 voltios pues nada, vamos a montar el circuito y veréis que se monta en un instante y es bastante sencillo arrancaremos un poquito más la cámara para que se pueda ver mejor y nada tenemos el cable de entrada de alimentación no lo he comentado, un cable de red de 220 voltios al que le he colocado unos cablecitos para poder alimentar el segundo transformador y sencillamente conectamos la primera entrada de alimentación conectamos el otro cable ya tenemos alimentado o conectado el primer transformador conectaremos el segundo ahí la tenemos conectaremos las salidas de 12 voltios del trafo con la salida de 12 voltios del otro trafo realmente lo que estamos haciendo es un autotransformador con esto metemos 220 sacamos 12 metemos 12 sacaremos 220 mejor dicho más que un autotransformador estamos haciendo un transformador separador ahí tenemos el primer transformador alimentado alimentamos el segundo y ya tendríamos finalizada o prácticamente finalizada la conexión de los cuatro transformadores para hacer la conexión central lo que usaré será un latiguillo en lugar de cables soldados para que podamos hacer la comparativa voy a alimentar el circuito conecto a 220 voltios realizaremos la medida de voltaje realizaremos la medida de tensiones tenemos en el primer transformador 235 voltios alimentando el segundo también 235 a su salida 9 bajaremos de escala para ser un poco más precisos 11 voltios pudimos bajar todavía más de escala a la escala de 20 y veremos que tenemos 11,14 voltios salida del otro transformador 10,30 10,40 entrada del siguiente 11 lo mismo que teníamos en el otro lado entrada del otro 10,40 lo mismo que teníamos en el otro subimos de escala ya que pasaremos a tener a la salida 230 voltios aproximadamente ya que los transformadores son de muy bajo amperaje de salida de muy baja calidad realmente no tenemos los 220 voltios que deberíamos tener en este caso tenemos 195 voltios en un trafo tenemos en el otro 196,200 aproximadamente y ahora si medimos entre extremos no tenemos cero ya que están separados los trafos para ver los 400 voltios pues uniremos los dos laterales de salida de los transformadores por lo tanto entre extremos pasaremos a tener los 400 voltios ya que hemos cerrado el circuito pues ahora ya con esto ya podemos realizar la comprobación de nuestro comprobador de presencia de tensión apagaremos la luz para que los neones se vean adecuadamente mediremos entrada de tensión tal como veis se encienden los dos neones correspondientes a 120 y 220 voltios en el otro trafo lo mismo en las salidas de 12 voltios no tocan encenderse tal como vimos a la salida de los trafos uno y el otro tenemos los 220 voltios pero si comparamos entre los extremos tal como veis encendemos los tres neones ya que está detectando los 400 voltios pues nada de esta manera sencilla utilizando cuatro transformadores en este caso pequeños ya que no disponía de dos transformadores de 24 y 12 voltios de mayor tamaño más adecuados pues lo dicho con cuatro transformadores pequeños de 230 a 12 voltios podemos conseguir los 400 voltios necesarios para comprobar algún tipo de circuito que tengáis que funcione a 400 voltios pues nada más que nada un vídeo experimental de temas de electrónica que nos sirva para aprender todos un saludo para todos